Ya de cara al año que viene, fecha de apertura y ya se conoce alguna novedad que puede estar en marcha a principios de la temporada que viene. Sí, comenzaremos la temporada el 14 de marzo, sábado, con un calendario de apertura muy similar al que tenemos todos los años. Y comenzaremos con novedades, con la zona del Sabriopar, para aquellos que conocen Dinópolis, la zona exterior, más dedicada al público infantil, va a contar con dos nuevas atracciones para el año que viene. Comenzamos remodelando esta zona ya a principios de esta temporada y con la instalación y puesta en marcha de estas dos nuevas atracciones queda terminada la mejora de la zona del Sabriopar que estaba recogida en el plan director de mejora y ampliación de Dinópolis.